Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hay acontecimientos que, lamentablemente, confirman nuestros pronósticos que, ya por reiterado, no tenían el impacto de cuando no nos atrevimos a decirlo. Es que sí, el mapa geopolítico en el Lejano Oriente se iba a cambiar y había todas las intenciones de hacerlo cambiar. Pero el tema es que el reacomodo a una nueva situación demasiado fluida, como se dice, eufemísticamente, en términos militares, está generando demostraciones de músculo militar que, ante alguna variable que se salga de control, podría ponernos ante un hecho concreto nada deseable. En primer tiempo, volvemos a lo que tantas veces hemos dicho aquí. La península de Corea, protagonismo y teatro de operaciones de la guerra de Corea después de terminada la segunda, donde todos aquellos generales que salieron con cuatro estrellas dijeron, no, si ganamos la guerra en Europa, ganamos la guerra mundial, esto va a ser pan comido. Bueno, no, ni fue pan comido, ni pudieron controlar a Corea del Norte, que tenía un espíritu de cuerpo invencible, y el altísimo nivel de bajas y de costos operativos llevó a que hubiera nunca un tratado de paz, sino un simple armisticio, que es lo del legendario paralelo 38, y ellos siguen las 24 horas sobre 24 mirándose a los ojos a la distancia y con el dedo en el gatillo. Ahora, el tema de Corea vuelve a ser noticia. En el mar del sur de China las cosas siguen de tremendas roces y tremendas reivindicaciones. China, la potencia imparable, hace valer sus derechos, pero todos los vecinos, ni hablar de Taiwán, que es la China capitalista que logró aislarse en esta islita, que no es tan islita, ¿no? Hasta lo que ustedes quieran ver, los intereses de Japón, de Filipinas, los intereses de Malasia, de Indonesia, de Vietnam, todo esto entra en el reacomodo de las fuerzas en presencia, pero la gran variable es que China es la potencia imparable, imparable tanto en el mar como en el aire, como en el desarrollo espacial. Y realmente no han puesto nombre en la luna porque no vale la pena, pero están en un desarrollo imparable desde el punto de vista tecnológico. Ahora, estos reacomodos traen algunos roces, y más que roces, y algunas consecuencias que es interesante destacar hoy, porque las demostraciones de fuerza están a la orden del día. Presten atención a esto. Seúl y Washington, es decir, Corea del Sur y Estados Unidos, inician maniobras militares muy cercanas a la costa de Corea del Sur. Las fuerzas militares de Corea del Sur y de Estados Unidos iniciaron maniobras de infiltración y ataques marítimos, y numerosos usos de blindados de última generación, con un centenar de tanques y helicópteros, como estamos viendo, y esto es la costa sur-oriental coreana, lo que podría elevar aún más la gran tensión con la vecina Corea del Norte. El ejercicio de 18 días de duración es el simulacro de una operación conjunta para penetrar en el mar y en territorio enemigo y atacar instalaciones militares, indicó la Fuerza Naval de Corea del Sur en un comunicado. El comandante de las Fuerzas de Acción y el Despliegue Rápido del Cuerpo de la Infantería de Marina de Corea, Kim Ho-min, dijo, a medida que se preparan las fuerzas militares más poderosas que encabezan la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, Corea del Sur y Estados Unidos, la Infantería de Marina de ambos, y la manera más perfecta de castigar enérgicamente cualquier tipo de amenaza de los enemigos que atenten contra nuestra seguridad nacional. Tenían la tremenda cortina de humo generada ahí, con estos blindados. Bueno, las reacciones en Beijing, Hong Lei, vocero de la Cancillería, tenía algo que decir Beijing como de costumbre, y dijo, las islas Zixia son territorio inherente de China y eso no se discute. Las maniobras de rutina ahora llevadas a cabo por la Armada, la Marina de Guerra de China, son parte de su plan anual y se encuentra dentro de nuestra soberanía. Es decir, mientras se mostraba todo ese músculo por el otro lado, China estaba haciendo su beso marinas. China pide objetividad sobre los ejercicios marítimos, y el portavoz de la Cancillería, como acabamos de ver, también puntualizó bastante. Dijo que la reciente maniobra había violado gravemente la soberanía vietnamita y exigió que China detenga la actividad. Esto lo decía el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Li Hai Bing. Pero, por lo que esto respecta, en una conferencia de prensa diaria, Hong dijo que la maniobra era un ejercicio de rutina en el plan anual de la Armada China y que no iba dirigida contra ningún país, sin nombrar al aludido de Vietnam. El portavoz no detalló la fecha en que había tenido lugar. Pero, en todo caso, es... Miren la Fundación Carnegie, ¿no? Para la paz internacional. Y de lo que se habla en la Carnegie es la gran tensión y todo el mundo con el dedo en el gatillo. Es una paradoja esto, ¿no? Bueno, en lo que respecta a Washington, ex... Cansejero de Estado chino, Dai Minguo, dijo, mis amigos de Estados Unidos, ¿cómo se sentirían si estuvieran en el pueblo chino? ¿No sería una consideración inútil la imagen de Estados Unidos en el mundo? Ciertamente no es la forma en que China y Estados Unidos deben interactuar entre sí. Una vez dicho esto, China no se dejará intimidar por las acciones de Estados Unidos, ni siquiera si Estados Unidos envíe a todos los portadores, a todos los portaaviones y a todos los aviones al mar del sur de la China. Por otra parte, la intervención de Estados Unidos en el tema ha llevado a algunos países a creer que Estados Unidos está de su lado y que tiene mucho que ganar en la competencia entre los principales países. Como resultado, hemos visto más provocaciones de estos países y la adición de incertidumbres y la escala de las tensiones en el mar del sur de la China ha crecido. Esperamos que el lado de Estados Unidos tomará un enfoque objetivo y justo con respecto a un eventual arbitraje en lugar de criticar a China por la defensa de la convención y de su posición soberana, de una parte, y por lo demás, la adjudicación definitiva del arbitraje que verá la luz en los próximos días equivale para nosotros solo un pedazo de papel. Recuerden que China ha dicho nuestros asuntos los arreglamos de manera bilateral y no vamos al arbitraje. Además, China puede hacer que Estados Unidos pague un precio muy alto por su intromisión y esto es una declaración oficial. Con una confirmación de estas palabras, la Armada China ha comenzado unos ejercicios que se prolongarán hasta el 10 de julio cerca de las islas sin disputa en esa zona. Mientras tanto, todo el mundo muestra músculo y las maniobras son de gran calibre. Los expertos chinos y estadounidenses se reúnen para discutir el punto del mar meridional de China. El tema aquí ha involucrado a todos los países que están en la zona. Este diálogo fue oficiado por el Instituto de Investigación Financiera Chong Yang de la Universidad del Pueblo y la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Los expertos discutieron los temas como los puntos de vista de China y los puntos de vista de Estados Unidos y ver las discrepancias y el futuro del mar meridional desde diversos ángulos y las sugerencias para resolver el asunto del mar meridional. He notado que la mayoría de los reportajes y comentarios sobre el asunto del mar meridional muestran solo un ángulo especial y no reflejan el panorama completo, dijeron. Salió nuevamente el vocero de la Cancillería de China Hong Lei y dijo Fang Iris fue detenido por el Departamento de China bajo la sospecha de participar en actividades criminales que ponen en peligro a la seguridad nacional de China. China es un país en el marco del Estado de Derecho y los departamentos pertinentes de China manejan los casos estrictamente de acuerdo con la ley. Todos los Fang Iris están salvaguardados todos sus derechos y ha sido tratada bien. Se refiere a alguien que fue tomado como asumiendo una actividad de espionaje. Una mujer estadounidense acusada de espionaje en China. Y esto es un tema bastante sensible y pendiente. Esperamos que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria como lo dicen pueda llevar a cabo las funciones de manera imparcial y respetar la soberanía de China y dejar de hacer acusaciones sin fundamento contra la dirección legítima de las autoridades pertinentes de China que han actuado en este caso. Bueno, el asunto es que hay una detenida y esto es un tema sensible. China reprende a las Naciones Unidas por denunciar que se están produciendo detenciones arbitrarias en el país. La empresaria Sandy Fangilis de Houston, Texas fue detenida hace más de un año por presunto espionaje y robo de secretos de Estado pero no se han interpuesto cargos formales contra ella. La semana pasada el alto comisionado de los derechos humanos denunció que se trataba de un arresto arbitralio. Mientras tanto Hong Lei vocero de la Cancillería dijo esperamos que la ONU pueda desempeñar sus funciones de manera imparcial respecto a la soberanía judicial china y que deje de hacer acusaciones irresponsables sobre los casos legales que continúan abiertos. La ONU insta al gobierno de China a liberar a la dama y garantizar el acceso de un abogado y un juicio justo. Fangilis fue detenida en marzo de 2015 cuando se disponía a cruzar la frontera entre la ciudad de Shuai y la región administrativa de Macao. La autoridad ha negado a Fangilis el acceso a un abogado y han restringido la comunicación con su familia según ha explicado un comunicado del alto comisionado que ha informado que la empresaria ha sido hospitalizada por sufrir un ataque al corazón. Mientras tanto los comunicados van y vienen y las visitas oficiales también. bienvenida por todo lo alto a primer ministro de Papúa y Nueva Guinea a Peter O'Neill luego la caminata por la alfombra roja y la infalible y perfecta ejecución vean vean el orden cerrado parece que los midieran a todos y hay muchas damas allí de gran estatura al compás de el oriente es rojo se le rindieron honores al visitante el primer ministro de Papúa Nueva Guinea Peter O'Neill recibido por su homólogo chino Li Keqiang en Beijing hoy luego se sentaron a conversar después de inspeccionar la guardia de honor como vimos y fueron testigos de una ceremonia de firma de acuerdos la invitación de Li O'Neill está en una visita oficial y Papúa Nueva Guinea anteriormente administrado por Australia lucha contra la violencia endémica y la pobreza a pesar de la gran cantidad que tiene de recursos minerales una oleada de agitación política en las últimas semanas se ha incrementado en el país en medio de llamados a O'Neill a que renuncie por acusaciones de corrupción el índice de corrupción de transparencia internacional calificó la situación de 139 sobre 168 nada envidiable pero China es pragmática y sigue afianzando relaciones y esto además son votos en las Naciones Unidas ante cualquier asunto que deba ser llevado allá Washington reaccionaba hoy a través de su vocero del departamento de Estado John Kirby quien decía las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte se encuentran entre los peores del mundo y el gobierno sigue llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones detenciones arbitrarias y la detención con trabajos forzados y la tortura no te sé que la materia es muy delicada no improvisa lee aún podría tener un impacto pero ahora si va a tener un impacto dramático en Kim Jong-un y sus decisiones no lo puedo decir esto es claramente un líder que ha resistido muchos esfuerzos internacionales para frenar su comportamiento provocador y de conseguir él lo que quiere lograr con su tipo de decisiones de decisiones responsables bueno esto no significa todavía que no vamos a actuar y lo correcto para nosotros es continuar haciéndole seguimiento a los eventos que estamos comentando y creo que dejar claro que hay que seguir investigando y seguir hacia adelante con estos temas y otros puntos de agenda luego dijo enviaría un mensaje erróneo a él al mandatario de Corea del Norte si actuamos de otra manera y le podrían valentonar a seguir actuando de forma inadecuada con su propia gente si solo pudieran sentarse en silencio y no decir nada no habría motivo para sanciones pero Estados Unidos impone ahora sanciones al líder de Corea del Norte Kim Jong-un y a 22 funcionarios de su país responsables según Washington de violaciones de los derechos humanos hoy damos un paso más para responsabilizar al gobierno de Corea del Norte de violar severamente los derechos humanos bueno ejercicios también de la OTAN seguidos con atención a la sombra del Brexit la OTAN considera la situación en contra de Rusia y los líderes de la OTAN se reúnen en Varsovia para un nuevo elemento de disuasión en contra de los que ven como Rusia parece envalentonada volviendo a la defensa al estilo de la Guerra Fría con Washington tomando de nuevo parte de su protectorado y la influencia sobre Europa pero aquí Varsovia Polonia Lazzarzi Dauvapris Latvia Rukla Lituania Rumania todo el mundo haciendo maniobras y mostrando músculo como enviando un mensaje a Moscú gran despliegue de cámaras para mostrar el mensaje es parte de permitir ver lo que hicieron en las maniobras y esto representa un mensaje fuerte parte de vehículos todoterreno blindados y algunos anfibios como el Stryker fabricado en Estados Unidos y un desfile como para levantar la moral bandera de Estados Unidos y de Latvia en el Stryker y la gente tranquilamente tomando fotos en las calles artillería de campaña y una invitación a que la juventud se acercara a ver lo que quisieran y luego en Rukla en Lituania también aparecieron los tanques Leopardo daneses junto a la base de Lituania como se ve todo un mensaje ¿no? y están enviándolo fuerte y claro secretario general de la OTAN también estuvo allí cortando algunas cintas y estuvo con los oficiales romanos de Bezelu todos los desplazamientos a la sombra del Brexit la OTAN considera la disuasión como el mensaje más adecuado para Rusia la decisión británica de abandonar la Unión Europea junto con una crisis migratoria y la militancia islámica deja al presidente estadounidense Barack Obama en busca de una muestra de unidad en su última cumbre de la alianza ya que después termina su mandato para defenderse de las acusaciones de que la OTAN está obsoleta y para amortigar cualquier percepción rusia de debilidad en el campo occidental por eso tanto despliegue de cámaras y tanta manera de mostrar todo el armamento pesado y de todo tipo de última generación es cruel la debil le han puesto a este blindado anfibio Rusia dice que la alianza no Moscú es quien está aumentando el riesgo de un conflicto más amplio en Europa citando mayor modernización de la OTAN desde la guerra fría el mayor despliegue y la mayor modernización de la OTAN desde la guerra fría como estamos viendo y además misiles escudo defensa como razones para estar preocupados la modernización de la OTAN está cristalizando en torno a una nueva fuerza en los países bálticos y Polonia hasta 4.000 soldados más para servir como recordatorio constante a Moscú de que la alianza está de vuelta con su mandato de acuerdo a la defensa del territorio y después de años de misiones más allá de sus fronteras y aquí nos vemos cortando como decíamos la cinta el elemento de disuasión también se compone de una nueva red de 8 pequeños puestos de avanzada de la OTAN numerosas maniobras juegos de guerra y si es necesario una fuerza de respuesta rápida de última generación tecnológica incluyendo transporte aéreo marítimo y los componentes de operaciones especiales hasta 40.000 efectivos a defensas aéreas en el báltico una estrategia contra posibles ataques informáticos rusos y una presencia de la OTAN en el mar negro donde Rusia tiene una flota importante que reforzarán con el tiempo dicen los diplomáticos de la OTAN se metieron en el mar negro bueno como parte del mensaje aparece el secretario de estado Kerry en Tbilisi en Georgia recibido con su contraparte Mikhail Gianni Lezzi y también con una guardia de honor importante Kerry llega a Triflis en lo que dicen que es una visita de trabajo la apretada agenda de Kerry incluye reuniones con el primer ministro georgiano y el presidente del país y jefe del estado y la cuestión constituye hasta donde se sigue mostrando músculo y enviando el mensaje por elevación a Moscú además el secretario de estado se entrevistará con su homólogo georgiano Mikhail Gianni y participará en la reunión de la comisión de la asociación estratégica de Estados Unidos Georgia creada hace 7 años y que no ha dejado de crecer alfombra roja y guardia de honor hablaremos de defensa de seguridad económica comercio educación cultura reformas democráticas así como de la ayuda de Estados Unidos fortaleciendo las instituciones democráticas en Georgia dijo hoy Janelitze a la prensa al adelantar algo de los asuntos que se tratarán en la comisión la visita de Kerry tiene lugar en vísperas precisamente de la cumbre de la OTAN de Varsovia por lo que se espera que las autoridades georgianas insistan en su petición de que la alianza apruebe en la capital polaca un programa de amplia cooperación con Georgia con anterioridad Tiflis había manifestado su inspiración de obtener en Varsovia un plan de adhesión pero esto chocó con las reservas en el seno de la OTAN John Kerry dice este es un hermoso país democrático en un barrio difícil en un tiempo de prueba así que llegué aquí con un mensaje del presidente Obama y es que Estados Unidos apoya firmemente a Georgia su soberanía su seguridad su prosperidad y el euro y las aspiraciones atlánticas Estados Unidos continúa firme en nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Georgia ocupación y militarización de las partes del territorio de Georgia por parte de Rusia son inaceptables y luego de poner Leo en la llaga dijo estamos comprometidos en este momento en las discusiones en curso con varios partidos entre ellos los rusos varias partes varios componentes entre ellos los rusos en relación con la posibilidad de extender la tregua por lo tanto por ahora es de 72 horas lo suficiente para una respuesta es muy simple no es de 72 horas más bienvenido que nada mejor que nada la respuesta es sí si ese es el caso pero estamos tratando algo muy difícil de cultivar estas discusiones actuales son de mayor duración y exige real compromiso y ser responsables en este momento de hostilidades que podría cambiar la dinámica sobre el terreno y con suerte podríamos permitir una conversación legítima en Ginebra para lograr una transición y para una solución política para comenzar de nuevo lo que tenga lugar por su parte el primer ministro georgiano Georgi Krivi Basfiri dice la visita hoy ha dado resultados concretos en la profundización de la cooperación mutua hemos firmado un documento muy importante un memorándum de entendimiento en materia de defensa y seguridad y cooperación entre Georgia y Estados Unidos y este memorándum proporciona un marco de asociación más profunda y abarca los campos de la cooperación que son de importancia crítica para el fortalecimiento de la seguridad de Georgia y la mejora de nuestras capacidades de defensa Ergo mensaje a Moscú Estados Unidos y Georgia amplían la cooperación en defensa y seguridad Tbilisi Krivi con el jefe y dueño de casa a nivel claro de ministerios ¿no? estaba allí el canciller georgiano Mijail Janelitsi y dijo muy bueno el diálogo y el debate en todos los sentidos en cuanto a nuestra asociación estratégica y creo que hemos discutido muchas cuestiones importantes y con resultados muy completos y concretos que son importantes para Georgia y por su parte el secretario de Estado Kerry dijo estaba aquí he estado aquí poco después de 2008 después de la ocupación de Osecha del Sur y de Abjasia así que quiero afirmar que Estados Unidos sigue profundamente comprometido con la soberanía y la independencia y la integridad territorial de Georgia mucha foto mucha cámara mucho mensaje implícito Kerry dijo los conflictos de Ucrania y de Siria frenan el ingreso de Georgia en la OTAN determinados procesos en Ucrania y en Siria lo frena se refiere al ingreso de Georgia a la alianza de la OTAN porque algunos países de la OTAN lo vinculan a los arreglos estos y lo dijo Kerry al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro georgiano yurgi kiribikashvili como lo estamos viendo aquí aquí es donde dijo quiero reafirmar que Estados Unidos sigue profundamente comprometido con la soberanía e independencia y la integridad territorial de Georgia tuvo un tirito por elevación a Moscú bueno el jefe de la diplomacia de Estados Unidos visita a Georgia en vísperas de la cumbre de la OTAN en Varsovia y la cosa se pone bastante fluida porque toda esta complicada agenda en la que el secretario de Estado usa el avión especial de la secretaría de Estado que es un departamento de Estado volante así como el presidente Obama usa una verdadera casa blanca volante este tiene un avión con toda la electrónica comunicaciones en tiempo real y todos los apoyos audiovisuales necesarios conectado permanentemente vía satélite y así es como está avanzando piezas y me enviando el mensaje al pacto de Varsovia y a Moscú fluida situación fluida por decirlo suavemente bueno Turquía más de lo mismo Congreso del AKP algo de lo que puede estar ocurriendo en el espacio exterior tal vez vamos un momento a Reuters señor director a ver si empleamos esto ah bueno si estaban las tomas del espacio exterior y este es un formato ruso de lanzamiento así que estamos en noticias en pleno desarrollo estos son acontecimientos en pleno desarrollo lo que estábamos viendo eran los comonautas puestos en la cápsula que va arriba de este gigantesco cohete de varias etapas lo que significa que puede haber un relevo en la estación espacial internacional vamos a ver tendremos un lanzamiento en vivo y en directo bueno están haciendo el apoyo combustible y todo el apoyo logístico para el cohete evidentemente estamos ante un inminente lanzamiento hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y estamos atentos a esta transmisión que acabamos de mostrarle en pleno desarrollo cuando nosotros decimos en desarrollo que nuestro eslogan registrado de hace décadas es en desarrollo todavía siguen ni siquiera en cuenta regresiva pero ya los tripulantes están en la cúspide breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo bueno nos perdimos en el corte se produjo el lanzamiento que les anunciamos ahora solamente se ve una estela de fuego rumbo al algo más de un minuto de lanzamiento todo sigue normal de acuerdo a lo que están indicando tienen que alcanzar más de 11 kilómetros punto dos por segundo para salir del campo gravitacional ¿no? y entrar en la órbita pero allá va un puntico en el espacio ya volvemos a estudio señor director gracias bueno tenemos la información de la armada de la república bolivariana de venezuela sobre las actividades del bravo eco 11 y sus tripulantes nuestro embajador sin fronteras nuestro embajador sin fronteras atracó en el día de hoy en la ciudad de Antoé en el reino de Bélgica tras cruzar el canal de la mancha y recorrer 245 millas náuticas desde sus arpes del puerto de El Abro en Francia dando de esta forma inicio a su participación en la regata Tall Ships Races 2016 bueno están aquí en Bélgica ahora que pasa que hay una regata internacional de grandes veleros lo que llaman Tall Ships ese buque de alto porte de grandes mástiles y grandes velámenes y va a participar en la regata nuestro bravo eco 11 la regata 2016 de grandes buques actividades sociales como es de esperar cuando están en puerto se efectúa un acto de recibimiento por parte de las autoridades diplomáticas acreditadas ante el reino de Bélgica y del comité organizador de la regata de los grandes buques de vela para la regata internacional 2016 dando inicio a la primera fase de tan vistoso evento en donde participa gran número de buques de distintos países del mundo en el grosario naval cabo son todas las cuerdas gruesas que se usan a bordo y en los arsenales por eso hay un dicho de que en los buques solo hay dos cuerdas las del reloj y las de la campana todo lo demás son cabos esa es la correcta terminología naval bueno estamos ahora conectados con la cabina espacial a ver vamos un momento al satélite señor director estamos recibiendo desde el espacio exterior en directo cuando decimos en desarrollo es en desarrollo esto va a ser noticia en los próximos días ahora simplemente van rumbo a la estación a hacer intercambio pero primero hay que insertarse en una órbita que sea compatible volvemos a estudio señor director bueno vamos ahora si con el segundo bloque que teníamos previsto para ustedes y con los acontecimientos en pleno desarrollo que interesante esto estos muchachos están en puerto están disfrutando mucho ahora vean esto hay un escandalazo de lo que siempre dijimos Inglaterra con el primer ministro de ese momento se sumó a la invasión a Irak sin haber agotado los recursos que justificaran esa acción se plegaron a la patota para cambiarle el mapa al medio oriente sobre todo con los países que tienen petróleo el informe Chilcoff del Reino Unido se sumó a la invasión de Irak dice que el Reino Unido se sumó a la invasión de Irak antes de agotar todas las opciones pacíficas y la gente ahora está harta de que le hagan este tipo de política Ellen Fairley decía en estos momentos la sensación principal para mí es de mucho enojo y este informe es de 150 páginas hay mucho que leer y aquí un manifestante Matt Myers dice la investigación Chilcott ha sido dada a conocer y Tony Blair quería ir a la guerra incluso antes de situar la cuestión ante el parlamento así hizo un trato con George Bush antes del que hubieran ocurrido las cosas con lógica y esto le ha costado la vida a cientos de soldados británicos que murieron ahí y por esto Tony Blair debe colgar la cabeza de vergüenza debe bajar la cabeza de vergüenza él y George Bush hicieron al mundo un lugar mucho más inseguro por esa aventura y Daniel Taylor veterano de la guerra de Irak decía estoy muy avergonzado de que tuvimos que tomar parte en algo que era tan ilegal y tan inmoral en el momento en que me uní al ejército era un muchacho muy muy joven yo era solo de 18 años de edad terminó el conflicto con 19 quizás 20 años como un niño a través de los ojos de una persona muy joven que realmente no ve la injusticia es en gran medida una retrospectiva de lo que viví de lo que ha sucedido y de lo que sentía cuando estoy muy triste por lo que le hicimos a Irak vean como aquella carnicería aquel destrozo del soberano independiente de Irak lo están pagando ahora con el costo político miren quien aparece Tony Blair el ex primer ministro a quien le acusan de haberse metido en esa guerra sin necesidad y sin justicia con cara de yo no fui y dice ahora la investigación afirma que la acción militar no era el último recurso a que también se dice que podría haber sido necesario más adelante con todo respeto yo no tenía la opción de retrasar esto tuve que decidir pensé en Saddam su registro su carácter su régimen pensé que nuestra alianza con Estados Unidos hizo importancia para nosotros después del 11-9 en el mundo y lo pensé con cuidado y entonces con la más pesada decisión en mi corazón fuimos a la guerra solo le pido con humildad al pueblo británico que acepten que tomé esta decisión porque creía que era lo correcto que lo que tenía que hacer en base a la información que tenía y las amenazas que percibía y que mi deber como primer ministro en ese momento en 2003 era hacer lo que pensé que era correcto por imperfecta que sea la situación de hecho el proceso recuerdan que sin el derribo de las torres gemelas nadie hubiera justificado eso y el primito británico se metió en ese brete y ahora pide disculpas ahora si dicen que fue innecesario injustificado solo les pido con humildad que el pueblo británico acepte que tomé la decisión porque creía que era lo correcto hacer en base a la información que tenía y las amenazas que percibíamos y que mi saber como primer ministro en ese momento en 2003 era lo que pensé que era correcto por imperfecta que fuera la situación y de hecho el proceso qué papelón ante la historia ¿no? qué papelón un ex soldado también de aquella época Chelsea Manning encarcelada en una prisión militar en Fort Leavenworth en Kansas por las filtraciones de diarios de la guerra de Afganistán y ingresó a un hospital por un posible intento de suicidio también en Estados Unidos se cuecen habas ¿no? pero este caballero ha hecho una tras otra una larga apología de por qué no deberíamos haber ido a esa guerra pero repite y repite hice lo que creí conveniente en ese momento tratando de defender los intereses de nuestro país ajá ¿qué le dice ahora a la familia de los que murieron en Irak? bueno esto es un caradurismo increíble ¿no? tratando de salvar su imagen ante las cámaras y pretendiendo que la va a salvar ante la historia cosa veré de Sancho bueno y aquí esta dama es un ex soldado ella no quiso ser soldado y se volvió mujer esto es en Fort Meade en Maryland en Estados Unidos ¿y de qué se trata todo esto? Chelsea Manning ingresó ayer en un hospital por un posible intento de suicidio Chelsea Manning encarcelada en la presión militar de Fort Leavenworth Kansas por filtraciones era antes Chelsea era este soldado por filtraciones de los diarios de la guerra de Afganistán filtraciones de documentos diplomáticos de Estados Unidos fue hospitalizada brevemente el martes según ha explicado el ejército tras la información de un posible intento de suicidio ella ahora ella antes era él como vemos acá fue hospitalizada el martes en un hospital local cerca de Fort Leavenworth fue llevada luego de la prisión dijo el coronel Patrick Sievert un portavoz del ejército de Estados Unidos el director no ha dado información sobre la salud de Chelsea según una cadena estadounidense funcionario anónimo de Estados Unidos dijo que está hospitalizado vinculado a un intento de suicidio pero los familiares de Chelsea Manning no podían confirmar la información diciendo que el ejército les había impedido contactar directamente con ella el ejército dijo a los abogados que no podía hablar con Chelsea antes del viernes por la mañana declaró el comunicado de Nancy Hollander y todo esto tiene que ver con las malas conciencias Chelsea Manning un transexual militar estadounidense fue condenado a 35 años de prisión en agosto de 2013 por haber enviado 700 mil documentos confidenciales a Wikileaks 700 mil documentos confidenciales en prisión ahora lucha por el derecho a dejar que el pelo le crezca más de 5 centímetros como es la regulación en presión y después de su condena Chelsea Manning había obtenido permiso para cambiar de nombre y recibir terapia hormonal para cambiar su apariencia bueno Berlín la canciller alemana daba que una declaración es hoy Merkel y la patronal alemana auguran un impacto manejable como la consecuencia del Brexit la salida de Inglaterra del bloque europeo tras el encuentro con la cúpula patronal Merkel consideró que las incertidumbres serán limitadas y Kramer se mostró convencido de que las repercusiones en Alemania y en el resto de los socios europeos serán menores que la propia Inglaterra la canciller y la patronal aquí representadas insistieron en la necesidad de evitar decisiones precipitadas y Merkel retiró su oposición a debatir sobre una hipotética modificación de los tratados europeos como consecuencia de la salida del Reino Unido tras la victoria del Brexit en el referéndum británico Merkel ha insistido en que corresponde ahora a Londres reflexionar sobre sus relaciones con la Unión Europea y invocar el artículo 50 del tratado de Lisboa que regula la salida de un estado miembro del bloque comunitario ella dijo creo que nuestro trabajo con los restantes 27 estados miembros de la Unión Europea es hacer que la competitividad económica mejore Gran Bretaña no ha pertenecido a la zona euro en la medida de las tareas y dentro de la zona euro se ha mantenido igual así que como diciendo seguiremos adelante con esto en este momento sostiene que la cancillería no debe iniciar conversaciones ni formales ni informales con el Reino Unido es decir tomaste tu decisión hazte cargo mientras tanto en París y también en Tuitó en Francia en Tuitó había reunión de alto nivel ¿no? y el primer ministro francés Manuel Valls declaraba hoy durante un almuerzo con hombres de negocios y directores de bancos y decía París también está innovando queremos construir todos juntos la capital financiera del futuro y hacer de París la capital de las finanzas inteligente nuestro papel de esto es ofrecerle el ajuste las adaptaciones estamos abiertos a nuevas ideas y le decimos esto a los empresarios que estamos dispuestos a subir al riesgo debido a que el empresario significa también en su vida tomar riesgo si vivimos en una sociedad en la que debemos asumir y tomar riesgos y su papel es continuar aprovechando las oportunidades como lo hace todo empresario progresista hoy en día y el primer ministro Manuel Valls volvía la economía francesa es atractiva y quiero que sea aún más atractiva para el talento extranjero y también para el talento francés que desean volver a compensarse mejor queremos avanzar rápido he decidido poner en marcha una ventanilla punto de entrada para todas las empresas extranjeras que desean implantarse en Francia gran jugada ¿no? se sale a Inglaterra nosotros si podemos vengan acá tanto bienvenidos a París bienvenidos a Francia bienvenidos en una palabra ahora es el momento más que nunca vengan a Francia aquí está el mensaje así como la respuesta que les gustaría poner por delante a los que están haciendo preguntas este es el momento París le da la bienvenida y este es el mensaje que me gustaría dejar hoy en día Francia en una agresiva maniobra para atraer a banqueros de Londres con más exenciones fincales otro costo adicional a la decisión del gobierno británico el gobierno francés se comprometió a convertir el régimen fiscal de los expatriados en el más favorable en Europa en un intento de atraer a los negocios bancarios afectados por la decisión británica de abandonar la Unión Europea todo el mundo aquí parece estar a gusto y dice París se basa en una experiencia en finanzas lo cual es muy importante hay una gran cantidad de ingenieros que realizan sus estudios y se especializaron en finanzas por lo tanto hay un conocimiento real de los mercados financieros y de las finanzas así que esto podría ser muy atractivo incluso para los londinenses que quieran volver a ponerse en posición acá la ubicación geográfica de París es muy buena y el gerente de Europlaz de Arnaud Brisson dice ahora todas las sociedades en Francia todos los bancos todos los gerentes realmente están practicando inglés como lengua profesional y que tienen empresas muy internacionales si se compara la situación desde hace 100 años la situación ha cambiado por completo las corporaciones francesas incluso hacen una parte importante de sus actividades en el mundo globalizado por lo que esto es el punto importante para todos los que quieran venir a invertir aquí Francia busca traer a los banqueros de Londres con más exenciones fiscales queremos construir la capital financiera del futuro dijo el primer ministro Manuel Valls y la Société Générale están abriendo sus puertas como todas otras el sector financiero francés se ha quedado a menudo se quejaba de la invalencia gubernamental hacia su industria sujeta a altos impuestos y a veces a las declaraciones hostiles de los políticos no obstante París ve ahora una oportunidad en la salida de Inglaterra cuyas implicaciones regulatorias despiertan una gran interrogante sobre la posición de Londres como centro de negocios bancario europeo París va con todo para competir con Londres hemos ofrecido soluciones hay compañías que están haciendo preguntas y esperan respuestas para prepararse para el futuro afirmó Valls y ante los entusiastas aplauso de grandes banqueros y ejecutivos financieros mientras tanto Obama en Washington decía hace unos años pensábamos en el 11S no obstante la situación de seguridad en Afganistán sigue siendo precaria incluso a medida que mejoran las fuerzas de seguridad en Afganistán aún no son tan fuertes como tendrían que ser con nuestra ayuda todavía están trabajando para mejorar las capacidades críticas como inteligencia logística aviación comando y control y comunicaciones al mismo tiempo los talibanes siguen siendo una amenaza ellos han ganado terreno en algunos casos han hecho ataques y atentados suicidas que continuaron incluso en Kabul debido a los talibanes deliberadamente como atacan blancos civiles inocentes hombres más afganos mujeres y niños se están muriendo y a menudo se pasa por alto en la crisis mundial la gran carga de los refugiados millones de afganos han huido de sus hogares y muchos han huido de su país como presidente y comandante en jefe he dejado claro que no voy a permitir que Afganistan sea utilizado como refugio seguro para terroristas para atacar a nuestro país de nuevo estoy anunciando un ajuste adicional en nuestra postura en lugar de bajar 5.500 soldados a finales de este año Estados Unidos mantendrá aproximadamente 8.400 soldados en Afganistán el año que viene hasta el final de mi administración las estrechas misiones asignadas a nuestras fuerzas no van a cambiar se mantienen centrados en el apoyo a las fuerzas afganas y en la lucha contra el terrorismo pero el mantenimiento de nuestras fuerzas a este nivel específico basado en nuestra evaluación de las condiciones de seguridad y la fortaleza de las fuerzas afganas nos permitirá continuar proporcionando el apoyo en la medida de ayudar a las fuerzas afganas para que continúen mejorando mi decisión de hoy también envía un mensaje a los talibanes y a todos aquellos que se han opuesto al progreso de Afganistán ahora están liberando una guerra contra el pueblo afgano durante muchos años ustedes han sido incapaces de prevalecer la fuerza de seguridad afgana continúan creciendo más fuerte y el compromiso de la comunidad internacional incluyendo los Estados Unidos para Afganistán y su pueblo perdurará y voy a decirlo de nuevo la única manera de poner fin a este conflicto y lograr plena disposición de las fuerzas extranjeras de Afganistán a través de una solución política duradera entre el gobierno afgano y los talibanes esa es la única manera y por eso Estados Unidos seguirá apoyando firmemente un proceso de reconciliación dirigido por los afganos por lo que llamamos a todos los países de la región a poner fin a hacer refugios seguros para militantes y terroristas en suma Afgana mantendrá 8.400 militares de su país en Afganistán y la seguridad es precaria dice Buenos Aires Cristina Fernández denuncia al juez que dispuso inhibición de sus bienes denunció este miércoles que el juez que la procesó recientemente por supuesto administración fraudulenta en una causa de operaciones con dólar a futuro del Banco Central Cristina Fernández que gobernó 2007-2015 informó a los periodistas de su decisión de denunciar a Claudio Bonadio luego de comparecer en el juzgado del magistrado donde se notificó del procesamiento que este dispuso en su contra tras considerar que las operaciones con el dólar realizadas a fines de su gestión generaron perjuicio milionario al Estado según versiones periodistas el magistrado dispuso la inhibición de todos los bienes muebles e inmuebles de la exmandataria lo que supone que no puede vender ni hipotecar denuncia a partir de eso procedimientos espectaculares políticos etcétera cinematográficos con un solo objeto rédito político intención dolosa y por supuesto judicialización de la política perdón perdón y esperan y esperan no yo no pienso se ve claramente se ve claramente no es una cuestión de sensación térmica se ve claramente a su salida fue contundente y había gente a favor gente que sí gente que la apoyaba gente que no Fernández se refería al pedido de justicia que hizo el martes la diputada Margarita Stolbitzer para que se investigue si la ex dirigente y sus dos hijos guardan en caja de seguridad varios millones de dólares cuyo origen sería ilícito según Fernández lo que hizo Stolbitzer se basa en formación falsa y tiene su origen en un cuestionado llamamiento ordenado por Bonadio tiempo atrás en propiedades de allegados a la exmandataria bueno Banco Central de la República Argentina a su salida de los tribunales Fernández afirmó que quedó visiblemente demostrado que el hostigamiento es claro en unos días comunicaré nuestra institución bienvenidos estamos seguros que sí porque las mujeres y los hombres de esta bolsa a nivel internacional conforme las regulaciones previstas que surjan incluso aquellas de los fondos o laboratorios que atienden a micro esclarecimiento mientras tanto en Brasil y concretamente en Brasilia el fiscado general Eduardo Cardoso dice lo que está cuestionado en este momento es la preservación de los derechos individuales y colectivos del pueblo brasileño hay dos cuestiones principales que demanda que tomemos posición la prevención de la democracia en su totalidad y el mantenimiento de los derechos del pueblo me someto a pruebas no acepto chantaje este proceso de juicio político solo existe porque rechacé el acoso de los chantajistas el mayor riesgo de Brasil en este momento es que seguirá siendo dirigido por un gobierno sin el voto un gobierno que no fue elegido directamente por el pueblo no tendrá la legitimidad para poner delante un camino para salir de la crisis un gobierno sin respaldo de la gente no va a resolver la crisis en sí ya que siempre será la crisis de esta manera Rousseff se defiende del impeachment en la comisión especial del senado la presidenta Dilma Rousseff está en un verdadero predicamento y como se ve ambas exmandatarias la de Brasil y la de Argentina van a ser noticias por bastante tiempo por lo que cabe suponer bueno no el lanzamiento que alcanzamos a ver con un poco de retraso este va rumbo a la estación espacial para el cambio de tripulación y reequipamiento desde luego son los protocolos habituales en esa materia bueno hasta aquí nuestro dossier de hoy desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la información y finaliza aquí este dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite como productor y conductor les agradezco enormemente la cantidad enorme de correos y como le dijimos trataremos buscar una solución para que todos aquellos que quieren tener el texto impreso del discurso que tuve el honor de pronunciar en la de día del periodista en casa de gobierno palacio de gobierno y donde cité por supuesto algunas cosas que investigamos y vamos a ver cómo buscamos la entrega del premio único Simón Bolívar con el que fui honrado y que recibí el nombre de todo el equipo quiero en todo caso decirles que buscaremos la solución para que puedan ya que es una avalancha de solicitudes queremos tener el texto de lo que usted dijo la verdad que el texto se limitó a poco más de la mitad de lo que estaba previsto no quise abusar del tiempo en esa ceremonia ante todos los colegas y ante el primer mandatario que tiene una agenda muy complicada pero aún así el impacto fue suficientemente grande agradezco eso con créanme con la mayor reserva de humildad trataremos de buscar una solución para que tengan el resto del discurso que no leí allí y que no es menos contundente que lo que les llamó la atención a todos a todos ustedes muchísimas gracias bueno desde estudio 3 de venezolana de televisión finaliza aquí dosie como saben el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información vía satélite